Y seis sectores de Pichincha participan en el simulacro provincial por el volcán Cotopaxi. Organismos de socorro y ciudadanía participan de forma activa en este ejercicio que supone una declaratoria de alerta roja. Reiterar que se trata únicamente de un simulacro. Seis sectores de los cantones del Distrito Metropolitano de Quito, Mejía y Rumiñahui, ubicados en zonas de riesgo, participan en el simulacro provincial ante el proceso eructivo del volcán Cotopaxi. El día viernes está estipulado que se realice un simulacro nacional. ¿Qué será de nuevo? De nuevo es que la activación o el escenario será mucho mayor. Nos habían dicho que posiblemente en educación sea la totalidad de instituciones educativas en Rumiñahui. Los sitios elegidos fueron en Quito, los barrios de San Gabriel y Mirasierra. En Machachi, la comunidad de Loreto, del Pedregal y en San Golquí, los sectores de La Paz, Copedac y San Fernando. En River Mall fueron evacuadas 108 personas. En el caso de Loreto y del Pedregal fueron evacuadas 84 personas, que es la totalidad de los recintos. Autoridades del COE Provincial, Secretaría de Gestión de la Política y Secretaría de Gestión de Riesgos recuerdan a la comunidad que se trata de un simulacro que pondrá a prueba los planes de contingencia de todo nivel y la respuesta de las personas. Podríamos pensar que estarían superándose los 7 mil, 8 mil personas evacuadas en conjunto, los jóvenes estudiantes y los habitantes de los barrios. Este ejercicio masivo se realiza luego de tres meses de procesos de fortalecimiento de capacidades de la población de Pichincha en temas como plan familiar de emergencias, zonas de peligro, zonas seguras, rutas de evacuación, riesgos volcánicos, medidas de autoprotección, entre otros temas. Cleber Aranda, Gama Noticias.